Si en estas vacaciones quieres viajar, explorar y vivir nuevas experiencias, recuerda que hay diversas formas de hacerlo. Una de ellas es a través de la lectura. Participa de las actividades programadas por las bibliotecas, casas de la cultura, talleres literarios y centros batuta de todo el país. Prográmate del 15 de junio al 15 de julio. Consulta la programación de tu espacio cultural más cercano en www.leeresmicuentoenvacaciones.gov.co Porque leeres nuestro cuento, hagamos de Colombia un país de lectores.